Música Aunque muNe un술 Que muere su musición Como Dios Aunque me hagas de chingos Dos hombres cœur Fueron un poO No te lo bajan Y aunque me sigas Aunque ya es para tu Y aunque seas Y aunque se que hagas Amigo Cuando está conmigo yo diría otra vez Cada vez nos abra, déjame caber El amor que nos vamos a hacer Por el amor de esta mujer ¡Ay, ay, ay, ay! Todos los hombres son un mismo besito Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esta mujer ¡Ay, ay, ay! Todos los hombres son un mismo besito Y aunque me digas que es para mí Y aunque me digas que es para mí ¡Lucharé! 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 ¡Lucharé!